La Maestra Herórica Méndez Hernández En nombre del Presidente Municipal Juan Hugo de la Rosa Y en nombre de nuestra Presidenta Carmen de la Rosa Entregamos tu certificado que es un reconocimiento hacia tu tenacidad para estudiar Que ella es un orgullo y no nada más de ustedes sino de todo el país de México Que nos hace falta en este país personas que en verdad quieran aprender Y no para tener un diploma sino para enseñar Muchas gracias ¿Se quiere darme la letra? Toma Sí, la toma Gracias Cariño Que Dios ha mandado para ser destinado nomás para ti Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Marín, bomba, perdita, 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 na 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 Gracias.